En NET Radio, la hora es... 6 En Punto Primera Los Astros Un espacio diseñado para ti Donde nos conectaremos con el universo En un viaje a través de la astrología Para llegar a tu alma Yo soy Chio Murillo, sanadora holística Y yo soy Gracieta Salcedo, astróloga Escúchanos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora pacífico Solo aquí, por NET Radio La radio creada para ti Cambia tu realidad Solo acepta lo positivo para tu vida Hola, ¿qué tal gente de todo el mundo? Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá A través de NET Radio Online La radio creada para ti Y estamos felices de tenerlos como huéspedes de honor En nuestro programa Los Astros Yo soy Gracieta Salcedo, astróloga Y yo soy Chio Murillo, sanadora holística Hola amigos de todo el mundo, muy contentísima de estar aquí El día de hoy con un clima maravilloso Ha estado mejorando mucho estas semanas La semana pasada fue preciosísimo Y que fui a un lago a caminar 11 kilómetros me aventé caminar Dios mío Con una amiga Creo que pensabas que estabas haciendo una peregrinación No, no, fuimos una amiguita muy querida y yo Al lago que se llama Pit Lake Que es un espectáculo impresionante Fíjate que voy a poner las fotografías en nuestra página de Los Astros Para que lo compartamos con todos No saben que mágico lago maravilloso Estás caminando entre las aguas del lago Porque hay un camino así largo, largo, largo Como de 3 kilómetros Entre las aguas del lago En medio de las aguas del lago Y llegas a las montañas Y bueno, haces un recorrido maravilloso Y entonces pues mira Estábamos miedosos de encontrarnos osos Pero no nos encontramos osos afortunadamente Sí, porque escuché las noticias que había habido No, ya se soltaron los osos En Cocuizla, no, qué miedo Ya se soltaron los osos, ¿verdad? Pero bueno ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno, pues maravillosa semana Cosas muy positivas en mi vida personal Pero muy, muy bien ¡Qué bueno! Que tenemos a alguien que nos acompaña hoy en el estudio también ¡Ay! Me da muchísimo gusto Y además conocer a esta persona, ¿verdad? Por supuesto Teníamos muchas ganas de conocerlo Bueno, pues vamos a empezar con Los horoscopos Los horoscopos Me parece muy bien Empezamos con Aries Tu constancia ha sido un éxito Pero también es necesario Que empieces a desconectar un poco A desconectarte un poco Y empezar a disfrutar De los pequeños placeres de la vida Deja que cada día Sea maravilloso para ti Y date unos minutos Para relajarte O para realizar algún hobby Lección para esta semana Dale importancia a tu dieta O sea, come sano Medita con un mandala de la flor de la vida Tauro En el terreno económico Las cosas están más o menos estabilizadas No está la cosa para derrochar, Tauro Pero sí al menos para estar tranquilo Intenta tener tiempo Para estar a solas con tu pareja Y hacerle sentir importante Lección a practicar esta semana Agradece tu buena suerte Medita con una piedra luna Qué hermosa la piedra Por cierto, vamos a hablar de piedras En un ratito más Sí, sí, sí También de orgones Así es que va a estar muy padre el programa Y tenemos una invitada ¡Fenomenal! Géminis Deja tu orgullo a un lado Cambia de camino Porque sabes Que el sendero que has tomado No te llevará a ningún sitio Al menos no al lugar que tú deseas llegar En los asuntos laborales y económicos No te puedes quejar Para estos tiempos Las cosas no van nada mal para ti Así es que aprovecha Géminis La lección para esta semana Es agradece cada día Por tu alimento O sea, cada vez que vayas a tomar algo Algún alimento Da las gracias Medita con el sonido del agua Es que el agua es hermoso ¿No? Ya lo hemos hablado muchas veces Ay, me encanta meditar Te libera Y te purifica Cáncer Relájate y sigue actuando De la misma forma Que lo has hecho hasta ahora Porque los astros Marcan la victoria Para el asunto Que tienes entre manos Cuida el exceso de gastos Cáncer Lección a practicar esta semana Suelta Medita con una vela blanca Y es que cuando te liberas En realidad Haces una depuración de tu vida ¿No? Y tu energía sube Ay, eso de soltar Fíjate que a veces Cuesta un poquito de trabajo Pero Me parece que Te sientes tan bien Cuando sueltas Claro Y bueno Es que es una ley Que va desde lo físico Hasta lo espiritual ¿No? Cuando tú sueltas Dejas ese espacio vacío Listo para que Ampo entre ¿No? Fíjate que Esta semana me toca Una lección así De soltar ¿Qué tienes que soltar? Ah, pues mira Cáncer, ¿eh? Yo soy cáncer Y me toca Una lección De soltar Pues si tengo que soltar Pues mi hija se va O a un año de experiencia A Australia Maravilloso O sea Yo estoy muy contenta Pero fíjate que ha sido Bueno Es mi compañera Es mi Mi amiga Es mi hijita amada Mi niña consentida Todo Es tu chiquitita Es mi chiquitita Que ya de chiquitita No tiene nada ¿Verdad? Pero este Ella está muy contenta Y pues yo le dije Algo Muy especial Fíjate Yo le dije Cuando naciste Te regalé El don de la vida Pero ahorita Te estoy regalando El don de la libertad Híjoles Ya casi me haces Llorar Oye Oye es que yo creo Digo no soy mamá Todavía Pero creo que es Uno de los Momentos más Difíciles Sentimentales Cuando un hijo Tiene que irse Pero en realidad Nunca se va Nunca nos vamos No, no, no Siempre regresamos al nido Aparte de todo Pues estamos Ahorita Con las comunicaciones Tan impresionantes Que hay en el mundo Pues ¿Quién está desconectado? Nadie Claro Nadie El Whatsapp Te conecta Con el universo El Skype También Bueno Veinte cosas Para conectarte Claro Entonces bueno Desde aquí Yo le deseo a mi niña Toda la felicidad del mundo Y que pase Muy bonito año Y si decide quedarse por allá Bueno pues ya iré Ya tendremos que visitarla Ya la visitaré Ya conoceré Australia Muchísima suerte Y bueno Y realmente va a ser una experiencia Que por los lados que los veas Va a ser positivo Claro Va a aprender Va a crecer Claro Va a madurar Y va a aprender muchas cosas Exacto Que además ahí no tiene a mamita Que le puede ayudar A resolver un problema Entonces ella va a aprender A resolverlo Maravillosamente Por supuesto Y aparte Eso te hace más fuerte Más independiente Claro Claro Rico Y bueno Igual la voy a visitar por allá Yo me voy contigo Sí, dicen que es muy bonito No lo conozco Hasta ahorita no he ido por allá Pero creo que los planes están para allá Bueno ¿De qué nos vas a hablar? Es que nos llamen, ¿no? Ah, sí, sí, sí El teléfono 778-772-0701 Y netradionline.com O también nos pueden escribir Por netradionline.com Arrobalosastros.com Y visitar nuestra página también Sí, por supuesto Y ahora también quiero decirles Que ya están disponibles Todos los podcasts en iTunes Entonces para todos aquellos Escuchas que tengan iPhone Eh, o bueno No sé si decir iPhone ¿Qué sería? Pues sí, que tengan un telefonito de esos Sí Que tengan un teléfono Inteligente De la manzana El de la manzanita Sí Sí, ya sé Pueden bajarlo por iTunes Cualquier Para que ya no necesiten ¿Puede ser cualquier teléfono? ¿Cuál? No No, cualquier marca de teléfono Tienen que tener la de la manzanita Ah, bueno, bueno, bueno Ok Oye, pues fíjate que la semana pasada Les estuve hablando de las piedras Sí, muy interesante Y como les prometí Les voy a hablar De cada una de las piedras Más importantes ¿Cuáles son las funciones? Para aquellos Escuchas que quieran O estén ya interesados En ir a comprar O A sumergirse en el mundo De los cristales Como les hablaba La semana pasada Hay dos tipos de cristales Uno son Que tienen una energía Perceptiva Que bueno Van a limpiar Tu cuerpo Van a limpiar Tu energía Van a Van a absorber Todas esas Vibraciones Porque recuerden Que la energía No es más que solo Vibración Que traes de afuera Hacia tu casa Hacia tu espacio Y también tenemos Otra que es Bueno, es receptiva Y tenemos otra Otra piedra Que sería la piedra De emanación O piedra proyectiva Que son Esas piedras Que te van a Dar Energía Te van a estimular Te van a Hacer A darte ese empuje Que tu necesitas Y también limpiar Y hay piedras de ambas Pero fíjate Que hay unas piedras Que son Como muy específicas Ya les había dado El kit de cinco Piedras básicas Y luego tu mencionaste Una más Que me pareció Muy interesante Y está Quiero hablar hoy De la agata Fíjate Ay Yo tengo muchas Agatas en casa Las agatas Son hermosas Pues bueno Pertenecen a la familia De los cuarzos Y sabías que hay En diferentes colores Sí, claro Es una Como una Una variedad Enorme de colores Hay unas Incluso tienen Franjas O tienen como capas Dependiendo De que tan profundo O sea De que tan De que tan profundo Hicieron la extracción De la piedra Es como se va dando Y bueno Una de las propiedades Entre muchas Es ayuda a mejorar Problemas digestivos Fíjate Sí, claro Entonces Si tú estás teniendo Por ahí Un bloqueo En tu estómago O estás teniendo Algún problema Con tu aparato digestivo Cómprate una gata Tenla cerca de ti Conéctate con ella Porque parte de todo eso Te va a ayudar A equilibrar Lo emocional Entonces cuando te sientas Un poquito bajo Cuando te sientas triste O estés ansioso El agata Es perfecto Hay dos tipos De agatas Una Cada una de ellas Tiene Digamos Sus beneficios ¿No? Fíjate El agata amarilla El agata amarilla Te va a ayudar A relajar El sistema nervioso Y te va a proveer Ese equilibrio emocional Del que hablábamos ¿No? Entonces El agata amarilla Es perfecto Para todo lo que son Las emociones El estrés El no sentirte conectado El no sentirte centrado O desbalanceado Y luego tenemos El agata azul Que bueno Por el color azul Te va a dar La serenidad Te va a dar Vamos a decir Que te va a abrir Esa intuición Y te va a dar Una perseverancia Entonces Si tú tienes por ahí Algún proyecto Que tengas en mente Y que sientas Como un bloqueo Como que las unidades No fluyen Pues conéctate Con el agata azul Y esa agata azul Te va Te va a ayudar A tener Esta intuición Y a plasmar O a que fluyan Mejor tus ideas Otra agata Que existe también Es el agata Cornalina Fíjate que esta Favorece la concentración Esa es la que más me gusta Fíjate Fíjate que sí El agata Cornalina Y te voy a decir Una de las cosas Que favorece Es la concentración O sea Bueno pues tú Porque eres escritora Entonces Tengo que concentrarme Tienes que concentrar Y estar ahí muy Enfocada En lo que estás haciendo Y también está relacionada Con la sexualidad Y el vaso Y bueno Pues obviamente Como todos Como lo sabemos El vaso es aquel Que va a A limpiar Todos esos Desechos Que no necesitamos Entonces por eso Está considerada Esta piedra Que te va a ayudar De esta manera Existe también Otra que se llama El agata Fuego Fíjate que el agata Fuego Te va a proveer Esa energía sexual Sobre todo Cuando estás ya En una etapa Digamos En climaterio O en una etapa En los hombres Es la andropausia Y ayuda en problemas De la columna Entonces Si tienes por ahí Dolorcitos de columna O la espalda Pues bueno El agata La puedes pasar Por toda tu Columna vertebral Y te va a ayudar Como a alinearla Existe también El agata marrón Que te va a aumentar La energía El agata lila Fíjate que el agata lila Me parece muy chistoso Porque Oye yo nunca he visto Un agata lila Yo tampoco la he visto Pero en mi investigación Salió Y te ayuda Para las picaduras De insectos A chispas O sea que si te picó Algún insecto Pues compras El agata lila Y listo Y el agata verte Que se relaciona Con el corazón El hígado Y la vesícula Entonces Pues ya saben Cómo Para qué les va a servir El agata Nos vamos a ir A unos cortes comerciales Pero antes de eso Tenemos saludos De parte de Miriam Rojas De Montreal, Canadá Un beso Miriam Un beso Miriam Y un abrazo Y te mandamos Muchas bendiciones Y mucha luz Y bueno pues regresamos Llámenos Llámenos 778-772-0701 Y netradionline.com Y volvemos En un minutito El cosmos te espera No te despegues De nuestra sintonía Regresamos Netradio Online Escúchanos todo el día Todos los días Eternal La línea de productos De belleza Líder en el mercado Elaborados con los más Y unos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y haz dinero Con Eternal Informes al teléfono 140-8799-0825 Eterna Estás escuchando Netradio Online ¿Tienes un antojo De un pastel tres leches? Un pie de queso Con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas Veganas de lavanda O de chocolate? O una deliciosa Y sana granola En Healthy Treats Trabajamos con los ingredientes De la más alta calidad Y podemos crear Cualquier tipo de antojo Que tengas Visítanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda Healthy Treats Tiene algo especialmente para ti Creada para ti NetradioOnline.com Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma se conecta Con el universo Volvemos a la más alta calidad 778-772-0701 Y netradioonline.com Para que nos manden Sus mensajes Y nosotros les vamos a mandar Muchas bendiciones Por estar aquí Oye, también que nos digan Si tienen algunas sugerencias ¿No? Claro, si tienen Alguien quiere una cartita Astrológica Por ahí Bueno, pues que nos mande Sus datos Ya saben Es la fecha de nacimiento El día en que nacieron El año La hora En que nacieron Y el lugar Donde nacieron Es muy importante También que me mencione El lugar donde nacieron Bueno Vamos a A continuar Con Orozco ¿Qué te parece? Me parece maravilloso Bueno, Leo Tanto lo laboral Como lo económico Se mueve En los extremos Te irá muy bien En algunos momentos Y en otros La cosa no irá tan bien Nada de términos medios Ten prudencia Que las cosas No duran siempre Y la vida Es caprichosa En cualquier momento La situación puede cambiar Y mejorar De un día Para otro Y entonces Vas a ser muy exitoso Mi querido Leo Lección para Practicar esta semana Mándale luz A tus enemigos Ándale chiquito Mándale mucha luz Pero así como reflectores Para que Todos sus pensamientos Negativos Se vuelvan positivos Hacia ti Esta semana Medita Con un mandala Tibetano Que son maravillosos Los mandalas Tibetano Yo tengo un mandala Tibetano Muy bonito Virgo Dedicas todo tu tiempo Y energías Para mejorar En tu entorno laboral Pero aunque Te estés dejando Media vida En esto Te estás dando cuenta Que lo que estás ganando No está llenándote Ten paciencia Todo llega en su momento Lección aprender Esta semana Agradecete a ti mismo Tus logros Medita con un cuarzo Amatista Que bonito Que bonito Y es que a veces No nos agradecemos ¿No? A nosotros mismos No nos autorreconocemos Fíjate que este punto Es importantísimo No solamente Nuestro amigo Virgo Sino todo el mundo Tiene que agradecerse A sí mismo Por sus logros Y decir Que padre Que bueno Que logré esto Y ser muy positivo Con eso Definitivamente Bueno Libra Nuevos proyectos Salen a tu encuentro Y tienes que tener Todas tus energías Cargadas Y enfocadas Para que Prospere en estos proyectos Tienes una gran oportunidad Esta semana De que se Concrete Todo lo que has Trabajado En el pasado Tus esfuerzos Se verán Recompensados Muy bien Lección A practicar Esta semana Date un tiempo Para conversar Contigo mismo Y medita Con una vela rosa Las velas rosas Son hermosas ¿No? Sobre todo Bueno Ahora ¿Tienes alguna otra piedra Que platicarnos? Tengo muchísimas piedras Pero bueno Platícanos Pues bueno Les quiero platicar también De la amatista Fíjate que la amatista Sirve para las adicciones Entonces La amatista La amatista Exactamente Que me encanta Que me encanta Porque bueno Obviamente por su mismo color Ayuda a transmutar Claro Toda esa energía Que te hace Una adicción No puede ser de tabaco Alcohol Comida O Drones Fíjate que se me antoja Personas que quieren Están batallando Por liberar Una adicción Que pongan una amatista Debajo de su almohada Todas las noches Por supuesto Sí Porque cuando tú estás dormido Obviamente que tu cuerpo Está completamente suelto Y estás muy receptivo Y entonces es cuando Cuando todo tu inconsciente Empieza a absorber Las energías Que te va a dar Esa piedra Exactamente Y otra cosa Fíjate otra recomendación ¿Te acuerdas cuando hablamos Del cuarzo rosa? Que lo pusieras en un vasito De agua Al lado de sí Bueno las personas Que están batallando Con adicciones Podrían poner una amatista Toda la noche Y al otro día Tomarse el agua Exacto Bueno y siempre Obviamente conectándose Con la piedra Claro ¿Qué es lo que quiero liberar? ¿Qué adicción quiero liberar? Y estando conscientes De lo que va a ser la piedra También Exactamente Darle esa energía A la piedra Claro También fíjate que ayuda En los partos difíciles Entonces si tú estás teniendo Un embarazo Un poquito complicado Pues cómprate tu amatista Imagínate Imagínate cuando estás pariendo Y tráiganme mi amatista ¿Dónde está mi amatista? Pues yo creo que ni te acuerdas De la amatista No pues no No Pero la puedes Ya estás a punto A mi pácala Claro te la puedes llevar Con tus cosas Que ya tienes preparadas Para ese día También ayuda Con problemas de piel Enfermedades genitales Guau Sí es una maravilla La amatista Migrañas Para aquellos que sufren De migrañas Entonces pones Me parece también buena Esa idea de poner La amatista En agua Con agüita Y tomártela Cuando tomes esa agua Conéctala A que esa agua Va a liberar Y purificar Ese dolor Porque bueno La migraña viene De pensamientos Acumulados Acumulados Sí Espasmos Y para reducir el estrés Obviamente También Qué padre Es de color Es de color violeta Como ya lo habíamos Dicho Violeta morado Y bueno Hay tonalidades Como más claras Y un poquito más oscuras También fíjate Que va a ayudar Al crecimiento De las plantas De hecho Yo tengo una amatista Cerca de mis De mis plantas Y están maravillosas Bueno La puedes poner En la tierrita De tus plantas También una amatista Sí, claro Una amatista Oye Que te conté Precisamente Que les estoy dando Quantum touch De mis plantas Sí, me dijiste Que están poniendo lindas Ay, ya tiene como cuatro bebés Y están hermosas Así que dale Quantum touch Energía a través de las manos Claro También la amatista Te sirve Para la meditación Y luego Si tienes algún problema Así como muy difícil Que no tengas la solución O que no encuentres La solución Que te sientas Como bloqueado La amatista También es Perfecta para eso No, la amatista Tiene muchísimos usos Es una piedra obligada Que tienes que tener En tu casa Siempre Es una de las piedras Que más Además no sale cara No, no O sea Lo más bonito No tienes que comprar Una cosa enorme Si no No, no, no Y además Si la compras En bruto Es mejor Por supuesto Entonces sale súper baratísima Exacto Otra piedra O más bien Que no es piedra Es una resina Pero también es muy Muy efectiva Sobre todo Se encuentra en el sureste De México Es el ámbar Sí Y el ámbar ruso también Del báltico Del báltico Fíjate que este ámbar Alivia los dobles de cabeza Y migrañas también Tensiones en la espalda Y nuca Para el asma Y la bronquitis Es maravillosa Sí El ámbar Que no sabía eso Porque te libera Y digamos Como que te limpia todo También te ayuda A problemas gastrointestinales Fiebre Cuando tienes Cuando sientes No sé Fiebre Te pones un ámbar Te pones un ámbarcito Y ahí está Sordera La malaria Fíjate Fíjate Te ayuda a la malaria Hemorragias nasales Cuando estás A través del calor Que te vienen Estos hemorragias nasales Catarro Enfermedades de vejiga Este bocio Cuando tienes Inflamadas las amígdalas Es maravilloso Caries Cuando tienes dolor de Fíjate que hay una cosa Bien interesante Con la Con el ámbar Que Tienes que Saberlo escoger Muy bien Porque a veces Nos engañan Bastante con el ámbar A veces nos están Vendiendo plástico En lugar de ámbar ¿Sí? Entonces necesitamos Saber conocer Perfectamente Y una de las cosas Que puedes hacer Es ver el mosquito Que está ahí adentro ¿No? Atrapado en el ámbar Pero fíjate Que otra Una persona me enseñó Que conocer el ámbar Es prenderle un cerillo Y no se quema Sí Exacto Y el plástico Sí se quema Claro Porque a pesar De que es una resina Es una resina Muy resistente Que no se puede transformar A través del fuego Sí Sí, sí, exactamente No como otros materiales ¿No? Pues sí, fíjate Tenemos otro también Que quiero compartirles contigo Que es el citrino Ay, el citrino Otro paso de Brasil Para aquellos que nos Nos están escuchando de Brasil A ver si nos están escuchando de Brasil Sí, bueno Que nos diga Checo De dónde nos están escuchando Nos están escuchando Y bueno, fíjate que también el citrino Nos va a ayudar para curar problemas intestinales Sí Y de la piel Cuando tienes Como estos 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 Digamos Rupturas en tu piel Porque estás muy estresado A la ruptura de los vasos La ruptura de los vasos Que te salen Entonces brotes en tu piel Por el estrés Entonces el citrino Es perfecto También enfermedades Como del páncreas Ah, del páncreas Tan delicado que es el páncreas Y tan importante Porque todo lo colibera ¿No? El páncreas Y luego El sistema nervioso Y endócrino También sirve para Personas con insuficiencia renal O diabetes Y para los que no sepan Es de color como marrón dorado Como doradito Más o menos como esta Sí Pero está en el citrino El citrino Fíjate que Y es de la familia de los cuarzos Te voy a decir una cosa El citrino adentro Tiene pequeños hilos de oro Son hilitos delgaditos Pero es oro lo que tiene adentro Claro, claro Entonces ahí es como lo reconoces No es como amarillito Más o menos un amarillo No sé A veces un poco más fuerte A veces un poco más suave Pero Tiene como hilitos de oro por dentro Ese es el cuarzo citrino Ese es el cuarzo citrino Y está maravilloso Sí, sí, sí Bueno Pues Qué padre esto de las piedras Me encanta A mí me fascina hablar de piedras Tú sabes muy bien Porque las piedras Tienen su chiste Muy especial Y bueno Después vamos a hablar de algo También que está muy relacionado Con las piedras Que son los orgones Aparte me encantan los orgones No, pues es que Sabes que los orgones Bien hechos Tienen un poder muy especial Sí Bueno, para las personas Que no nos Que no conocen El tema de los orgones Les voy a platicar un poquito Acerca de esto Los orgones fueron descubiertos Por el doctor Wilhelm Reich El doctor Wilhelm Reich Nació en 1887 En Ucrania Sí Y tras Servir como oficial En la primera guerra mundial Después estudió medicina Y bio Y después Biología En Viena Entonces Él se convirtió En un psiquiatra Muy, muy prestigiado Y estudió Bueno Él era seguidor De Sigmund Freud Era uno de los grandes Discípulos De Sigmund Freud También fue Y fue seguidor de él Hasta que Después Se convirtió En su detractor Porque cambió Ciertas ideas Y ya no tenía Las mismas ideas Que Freud Pero de todas maneras El doctor Wilhelm Reich Fue un genio Este hombre Él fue el que descubrió La energía orgónica Tú sabes ¿Qué es la energía orgónica? Bueno Descubrió Descubrió Que hay dos tipos De energía orgónica Fíjate Hay un tipo De energía orgónica Que es negativa Y hay otro tipo De energía orgónica Que es positiva Sí La energía negativa Orgónica Es aquella que te Emanan Pues todas las Fuentes de Electromagnética ¿Cómo es? Como contaminación Electromagnética Sí Sí Todo lo que son Los aparatos Todos los aparatos Y todas Todas esas cosas Él En el año de 1939 Fue que descubrió Se trasladó A Estados Unidos Y empezó a trabajar Con este asunto De la energía orgónica Y descubrió Que bueno Pues que Había formas De eliminar La energía negativa Sí Y bueno Este doctor Se percató De que Con sus experimentos Y viendo Cómo Cómo es que Funcionaba Todo esto Que Él Haz de cuenta Que él Fabricó Un aparato Una especie De caja Con Con diferentes Capas de fibra De vidrio Combinada Con metales Sí Y piedras Entonces Se dio cuenta De que esto A pesar de que Es algo tan sencillo Y tan simple Provocaba Que la energía Electromagnética Negativa Que también Emana de la tierra Y que viene De muchos lados ¿No? Este Pues se neutralizaba Y se convertía En energía positiva Entonces Él empezó a trabajar Con todo esto Hizo muchísimos estudios Pero desafortunadamente Escribió libros Ya sabes Hubo gente Que fue Como su detractora Entonces Fue perseguido Fue Bueno Satanizado De todo El pobre Como todos los Grandes Personajes Que van a cambiar Exactamente Exactamente Acuérdate de Nikola Tesla Que fue El gran Incomprendido Y fue uno De los más Grandes Genios Que ha tenido Este mundo Y murió En la pobreza Impresionante Y le robaron Todos sus inventos Y se los adjudicaron A otras Gentes Que ni siquiera Eran Y bueno Tremendo Entonces Al doctor Reit Le pasó Algo muy Parecido En el sentido De que Terminó En la cárcel Si Y poco antes Pues de ser Absuelto O de salir De la cárcel Y pues murió En condiciones Muy Pues muy Sospechosas No nadie Pudo explicar Exactamente Cuál era su muerte Dijeron que era Un ataque cardíaco Pero realmente No hubo una Investigación Así Correcta Entonces Inmediatamente Todos sus escritos Y sus libros Y sus investigaciones Acerca de la Energía orgónica Pues fueron Destruidos Si Se salvaron Algunos Pero La mayoría De sus inventos Fueron Destruidos Él logró Con su Con su Caja Orgónica Logró Incluso Hasta Curar pacientes Con cáncer Y miles De cosas Entonces Imagínate Es que son maravillosos Los órganos Oye Por cierto ¿Qué significa Orgón O orgonito? Bueno La palabra Bueno Vamos a un comercial Y ahorita Y ahorita Decimos Pero nos vamos a ir A comerciales En este momento 778 772 0701 Netradionline.com Y ¿Cuál otro? O Netradionline Arroba Losastros .com .com Y nos vamos A un breve Corte Comercial Regresamos El cosmos Te espera No te despegues De nuestra sintonía Regresamos Despegamos A la conquista Del universo Netradio Que haga para ti Estamos para ti Netradio ¿Le preocupa la caída ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento Recupera el crecimiento Y restaure su cabello En solo 90 días Usando Moned Gima Chater Los atenderá Con el profesionalismo Que ustedes se merecen Informes y ventas Al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Creada para ti Netradio Online Que bien La hora de lunch Y la pregunta de siempre Chicos Ven a Playa Tropical El mejor restaurante mexicano En New Westminster En el 334 de la calle 6 Pozole Menudo Y lunch special Todos los días Flautas Enchilae Camanoe Jeviche De pecao Y experiencias De tacos Que rico Música en vivo Viernes y sábado Prueba la bebida De la casa Nuestra deliciosa Tropicadita Música Sabor Y hospitalidad Mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio Y en la compra de tu meal Un jarrito gratis Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Netradio Creada para ti Música 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 Vanifiquemos su futuro hoy Le es difícil ahorrar dinero Para el futuro de su familia Contamos con las mejores estrategias Seguros de vida Ahorro para su retiro Garantice la educación superior de sus hijos Yo soy Cristian Basantes Experto en finanzas De su futuro Yo me encargo Consulta ese asesoramiento gratuito Al teléfono 778-846-4207 Recuerde Lo imposible Es posible Andas buscando algún producto o servicio En Vancouver, Canadá Todo esto y mucho más Lo encontrarás en Sección Latina Directorio Latino Somos el puente Para que puedas conectarte A los negocios O profesionales En Todelower, Mayland Bóscanos en www.seccionlatina.com Facebook y Twitter Sección Latina Tu conexión con la comunidad Música 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 Bueno, regresamos amigos ¿Qué te parece Chío Si decimos los siguientes horóscopos? Oye, sí, porque ya me toca el mío Yo estoy así esperándolo Bueno, Scorpio Estás en una semana Donde tu carisma Estará muy acentuado Tus acciones Se te Ya me hiciste reír, amiga Tus acciones se tendrán en cuenta Semana de grandes posibilidades En la que No debes dejar pasar Las oportunidades Que se te presentan Para ello Debes estar alerta Lección para aprender Esta semana Repite el mantra Om Al menos Diez veces Al día Y es que el lome Es maravilloso No es la palabra del universo Es el sonido del universo Y mira con qué vas a meditar Con cuencos tibetanos Uy Tengo mis cuencos tibetanos Claro De hecho con eso doy mis terapias Claro Con cuencos tibetanos Ya sé, ya sé Por eso digo que con cuencos Me encanta Qué maravilla Me encanta que me pusiste el lome Diez veces al día Diez veces al día Cómo no Sagitario Esta semana Sagitario Deberá ser muy precavido Tendrás que meditar tus palabras Ya que podrían herir A alguien muy querido Crear malos entendidos Y conflictos A tu alrededor Tienes que tomar Unos días de descanso Ya que necesitas Relajarte Y dejar salir Toda la tensión Acumulada De los días pasados Lección para esta semana Agradece a tu pareja Por todo lo que has aprendido A través de ella Medita con un cual Su citrino Recuerden que la pareja Es el espejo Claro por supuesto Necesitas agradecer Capricornio Deja atrás la tristeza Tienes a todos Los tuyos A tu alrededor Y te protegen Te dan la seguridad Que ahora necesitas Tu suerte Tu suerte está a punto De cambiar Pero tienes que estar Receptivo a ella Para dejar entrar Todas las energías Positivas Que fluyen A tu alrededor Lección Aprender esta semana Agradece por tu salud Medita Con el mantra On ma Hum Ok bueno pues Vamos a Vamos a seguir Hablando un poquito De lo que son Es la energía Orgónica Y bueno pues La palabra Orgonito Viene de Precisamente De la palabra Orgón Y es una sencilla Tecnología Inspirada Precisamente Por el doctor Wilhelm Ray Que te hablaba yo Pero fíjate que Cuando el doctor Wilhelm Ray Murió Y todo se perdió Y todas las cosas Pues se echaron abajo Porque Secuestraron su tecnología Y no sabemos Quien la tenga Bueno Nos imaginamos Quien siguió Todas las enseñanzas Del doctor Wilhelm Ray Fue Don Croft Y gracias a él Nosotros tenemos Precisamente Lo que es El uso De los orgones Que bueno Para que sirven Los orgones Que sirven Actualmente Para eliminar Toda esa energía Electromagnética Que tenemos Alrededor De nosotros En las casas En nuestra vida En todos lados En nuestro trabajo En todos lados Tenemos Tenemos ondas Electromagnéticas Que provienen De Pues del Radio De la televisión Del internet De los teléfonos Inalámbricos Que tenemos De los teléfonos Celulares De los celulares De toditito Y fíjate Que lo peor De todo Es que las tenemos Día y noche Por eso ahorita Hay mucha gente Que padece Insomnio Que padece Migrañas Migrañas Nerviosismo Estrés No pueden Descansar Correctamente No pueden O sea Incluso hasta Enfermedades Enfermedades Que provienen De cuestiones De tipo Nervioso Y también Pues enfermedades Graves Como el cáncer Porque la contaminación Electromagnética Nos da todo eso Oye Tenemos una llamada Déjame Ah Tenemos una llamada Claro Hola 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 chicas ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Quién nos habla? Sí te escuchamos Habla Marce 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 Estás desde México ¿Cómo les va? Pues aquí muy contentas Marce ¿Cómo estás tú? Pues muy bien La verdad es que Estoy muy muy emocionada Porque les quiero compartir A todos Con las escuchas Y finalmente Tenemos lugares Para estallar Las dos monos Ya Desde el interior Guau Está maravilloso Nosotros estamos Muy emocionadas Ya De ir a México Y dar ese maravilloso Curso A ver Cuéntanos Marce La verdad es que Nosotros no podemos Encontrar un mejor lugar En el área Centro de Transmidad Y Desarrollo De la Conciencia Uno más Es holístico En la ciudad Ubicado En el patio De la reforma 199 La verdad es que De verdad que El universo Se inició Para que estas cosas Funcionaran Estoy muy muy contenta Y estoy muy contenta Que les tengo Una promoción No hombre Pues nosotros Estamos muy emocionadas A ver cuál va a ser La promoción La intención De este taller Va a ser 700 pesos Pero como realmente Quiero que todos Vayan Las vean Las conozcan Vean Ser testigos De cómo pueden Transformar las vidas De los demás De hoy Hasta el 5 de junio Los que hagan un pago Y el pago Va a ser 550 pesos Guau Guau Muy bien Me parece maravilloso Porque nosotros También estamos deseosas De que más y más Y más gente Podamos ayudarnos Y compartir los conocimientos Que tenemos Y va a estar muy bonito Esa conferencia Va a estar muy padre Llena de Uy De miles de cosas Como para cambiar Transformar tu vida Para ser una mejor persona Muchos tips Y muchas herramientas Que les va a servir Para pues Cambiar su vida Eso es lo más importante Totalmente de acuerdo Y además Créanme que ha sido Que vengan a México Buscar un espacio Que tuviera la energía Este lugar Está increíble Tiene spa Está Pues Está Está Estás 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 Realmente Pensando Para todos Puedan llegar En coche En transporte Público O sea Que nadie No haya pretexto Para que Para que no vayan La verdad Es que Es un taller Pensado Para todos Ellos Con mucho cariño Entonces Bueno Pues ahora Esperamos Que Que todo Vaya Pues nosotros Estamos listísimas Nosotros ya tenemos Una maleta Estamos ya trabajando En todo el material Que es Bueno Como lo hemos dicho Una compilación De muchos años De estudios Tanto de Gracieta Como míos Más de Gracieta Que míos Pero Muy contentísimas De estar ya pronto Por llamarse Muchas gracias Por llamarnos Y que te contacten ¿A dónde? Por si se quieren inscribir Ya Mira Les voy a dar Les voy a dar A votar Ahí en el radio El número de cuenta Para hacer el plata Y pago Es Bancomer 1146 79 2499 Al nombre de Marcela Paz Madrigal En Bancomer Perfecto Marce Y luego también Si lo puedes postear En los astros Claro Perfecto Lo voy a postear Y también Mándenme correo A bien Mx.gio .murillo .gmail .gmail .com Para que les manden Toda la información Pero créanme Que no se van a repetir Es un taller Pensado Para cada uno De ustedes Con todo el amor Del mundo Este lugar De verdad Créanme Que el universo Nos lo mandó Entonces Es una experiencia Que no se puede Estar de chicas Y muchas Muchas gracias Gracias Te mandamos Un besote Hasta allá Chao Marce Bye Bye Marce Bueno Pues Estamos muy emocionados Ya Casi lista Pronto Les vamos A compartir El banner En la página De net radio Online Arroba Los astros Para que vean De lo que estamos Hablando Es la verdad Un curso Que estamos preparando Graciete Y yo Con todo nuestro amor Con mucho esfuerzo Y con muchísimo gusto Para que ustedes Sí, claro Bueno, transformen su vida De una manera positiva Y sabes que Si no vives en la Ciudad de México Este curso va a ser En la Ciudad de México Pero si no vives En la Ciudad de México Contacta a Marcela Porque nosotros vamos A donde sea A donde sea Nosotros podemos ir A cualquier parte A cualquier parte Y claro Siempre representando a Bueno ¿A quién? De radio Claro A nosotros también Y a nosotros también Bueno Pues fíjate que La gente me preguntaba Que si la tecnología Orgón Era cara Era muy costosa Pues no Fíjate que no es costosa Incluso mucha gente Lo puede hacer Solito en su casa Si quieren Hay personas Que hacen unos Orgones maravillosos Divinos Muy artísticos Pero también puedes Hacer un sencillo Orgón ¿Con qué materiales? Pues simplemente El orgón es una mezcla De metal De cualquier tipo de metal De viruta de metal Si De resina Poliéster Y también De cuarzo Esas tres cosas Debe tener ¿Sí? Y bueno pues Tú puedes hacerlo En tu casa Hay muchos Videos En youtube En muchos lugares Donde te dan Las explicaciones De cómo tú vas A hacer Tus propios Orgones Y bueno Y si quieres También comprarlos Hay unos preciosísimos Que te van a servir Para muchas cosas Lo pones en tu casa Pero fíjate Los beneficios De los orgones Que los voy a decir Aumenta los niveles De energía corporal Y eso yo lo he notado Cuando yo puse Orgones en mi casa Descanso Hace cuenta Que duermo Menos horas Pero despierto Súper descansada Y sabes que yo me di cuenta Que cuando puse Los orgones en mi casa Completamente La energía Cambió Es más brillante La gente se siente Porque bueno En mi casa recibo A las personas Para la consulta Y la verdad es que La gente se siente Mucho más tranquila Yo me siento Muy tranquila No y te limpian Te limpian Esos niveles de energía Pues fíjate Permiten un sueño reparador Lo que estábamos viendo ¿Sí? Ayudando en casos De insomnio Ayuda a mantener Altos niveles De melatonina Que es contra el envejecimiento Claro Restaura el equilibrio energético De las personas Colabora en el metabolismo Mejora la circulación sanguínea Ayudan a las dolencias musculares También Tener un orgón cerca Transforman la energía etérica De tu hogar ¿Sí? En energía saludable ¿Sí? Permite a las plantas Crecer mejor Fíjate que ¿Qué crees que puse yo Un orgón cerca de mis plantas? Te digo Y se han puesto tan bonitas Te digo que yo les doy A mis plantas Quantum Touch Y las tengo cerca De los orgones Y están Hermosas Sí No, no Fíjate O sea Tenemos Tiene tantos beneficios El orgón Y hay una cosa Y hay una cosa bien interesante Para los niños Tú pones un orgón En su recámara Y los niños Descansan mucho Descansan muy 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 relajadamente En la noche Amanecen de buen humor ¿Por qué? Porque precisamente La energía De contaminación Que tienes Por el internet Y por todas esas Ondas Que pasan Por tu casa Se ven neutralizadas Precisamente Con los orgones Entonces imagínate Qué maravilla Es el orgón Y bueno Pues se los dejo A ustedes Para que sigan Investigando No, y también Por ejemplo Si tienes un examen Al otro día Sí, te ayuda A concentrarte Recárgate con el orgón Tómalo en tus manos Unos 10 segundos Y vas a estar Bueno Concentradísimo Sí, no, no, no Y fíjate Los orgones Tienen piedras Tienen piedras De cuarzo Y metales Y metales Combinación Resina Piedras de cuarzo Y metales Y están Bueno Nosotros los que tenemos Están Hermosísimos Sí, no, no, no Hermosísimos Vamos a poner unas fotos Ponemos unas fotos Tú tienes las fotos De los orgones Sí Tenemos unos orgones Yo traigo mi orgón Ahorita Sí, yo también traigo Uno en la bolsa Fíjate, siempre lo traigo Sí Y la prueba La prueba de fuego Es que te lo pones En la mano Y alguien te Te jala Y no te tira Sí Bueno, pues vamos A un breve corte Vamos a Ya vamos a estar Próximos Con nuestra invitada Nuestra preciosa Invitada Que está aquí Vamos a preguntarle Muchas cosas Llámenos Sí 778-772-0701 Inetradionline.com Nos llaman Y nos Dan su opinión Y nosotros Con muchísimo cariño Vamos a platicar Con ustedes Sí Regresamos El cosmos Te espera No te despegues De nuestra sintonía Regresamos Netradionline Netradionline Escúchanos todo el día Todos los días Eterna La línea de productos de belleza Líder en el mercado Elaborados con los más y unos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y hace dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-08-25 Eterna Estás escuchando Netradionline ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola En Healthy Treats Trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad Y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengan Visítanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda Healthy Treats tiene algo especialmente para ti Despegamos a la conquista del universo Netradio Cagada para ti Estamos para ti Netradio ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días Usando Moned Gima Chater Los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen Informes y ventas al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Netradio Creada para ti Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma se conecta con el universo Nuestros últimos signos zodiacales Y después vamos a presentar a nuestra preciosísima invitada ¿Qué te parece? Muy, muy, muy emocionada Bueno, pues vamos con Acuario En el trabajo este es un momento bastante favorable Con buenas oportunidades tanto de cambio como de estabilidad Has trabajado mucho y la recompensa llega Todos tus esfuerzos tendrán una gran recompensa Y han sido tomados en cuenta Así es que, bueno, pues vas a estar muy contento mi querido Acuario Lección para esta semana Todas las noches recuerda algo positivo del día Medita con una vela amarilla Pisces Acepta tu realidad Disfruta de lo que tienes Y no te dispares en expectativas de lo que podría ser y no es Solo así podrás alcanzar un estado de felicidad Que es importante para que todos tus proyectos Y tu vida en general tomen el camino correcto Lección para esta semana Agradece por lo que tienes Medita con un mandala de loto Es hermoso Es hermoso Es hermoso Bueno, pues ahora sí Amiga, te cedo el maravilloso derecho de presentar a nuestra invitada Bueno, pues quiero decirles a todos mis amigos radioscuchos Que es nuestra invitada Estesa Ciancita Ella es mi maestra Aún sigue siendo mi maestra de récords acásicos Con ella yo aprendí, gradué y me sigue guiando aún Y bueno, pues la invitamos a estar aquí Fíjate que en su bio Tesa dice que ella cree en la parte multidimensional del ser humano Ya que a ella una experiencia de casi muerte La trajo a llegar a este punto cuando ella tenía dos años Y estuvo declarada clínicamente muerta Tuvo una experiencia fuera de su cuerpo Y vio su cuerpo cargado por su madre Fue una experiencia realmente importante de conciencia Que se quedó en su memoria celular Y que le hizo reconocer todo su entorno Que era más grande que su cuerpo Esa conciencia ser más grande que su cuerpo Conforme ella fue creciendo Este conocimiento de conciencia La fue conectando más y más con la fuerza de Dios Y se fue alineando con la inteligencia universal Que es la que Dios le ha puesto en su vida en todos estos años Ella sintió que ella se podía manifestar y crear En esta vida En sus años de adolescencia Se volvieron muy movidos Muy, digamos, con mucha violencia Y a días estaba ella Reprochándole a Dios y a la familia Por las cosas que no habían funcionado en su tiempo En ese momento Pero conforme ella fue creciendo Y llegó a su vida adulta Empezó a buscar conocimiento A buscar esa fuerza de conocimiento Y empezó a preguntarse ¿Cómo me puedo sanar a mí misma? Por haber sido una víctima De abuso sexual Entonces fue cuando ella conectó Con los estudios de récords acásicos Y es así como ella recuerda Que todo esto viene por algo Y que su existencia se transformó En expanderse y alinearse Con su potencial más alto Ella comenta que Yo me convertí en sanadora A través de los récords acásicos Maestra y escritora Y ella cree que Cada quien, cada persona Puede accesar a este método De sanación Y servir para ese Para ese regalo que ella tiene de vida Con amor y con luz En la ascensión del proceso De cada persona ¡Wow! Esa es su meta de vida Ya que ella cree que Todos somos parte Cósmica, universal Y de una conciencia colectiva Que todos los seres humanos Formemos parte Para ayudarnos unos a otros A transceder en esta vida Y convertirnos en uno mismo ¡Qué bonito! ¡Tesa! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Tesa! ¡Bienvenida, Tesa! Voy a hacer la traducción Si queremos decirles, amigos Que Tesa habla inglés No habla español Así es que Chío va a hacer la traducción Yo voy a hacer algunas preguntas Y así vamos a estar Me parece perfecto Ok Bueno, pues Tesa Bienvenida a nuestro programa Estamos muy contentos De que estés aquí con nosotros Con mucho orgullo Y con mucho gusto Te recibimos acá So we are so happy Welcome We are so happy to have you here We are so proud To have you here I am so proud To have you here Thank you so much It's so beautiful To be with you guys And when you were speaking The language Spanish Speaks to my heart Because my grandparents Are Spanish Bueno, Tesa dice que Está muy agradecida De estar con nosotros Y de estar compartiendo Con nosotros En este momento Nos menciona Que cuando nos estaba Escuchando Ella piensa Se recordó De sus ancestros De sus abuelos Porque ellos hablaban Español Sí, claro Bueno, Tesa Pues mi primera pregunta es ¿Qué son los Récords Akashicos? So the first question Will be What's Akashic Records? Akashic Records Are The records Of our soul So each one of us Has a soul And it records The vibrations Of all That you've done All your thoughts Words Emotions Intentions Actions They are recorded In your book of life Bueno, pues los Récords Akashicos Son todos esos Récords Que están escritos En tu libro de vida Que tienen todas Tus intenciones Todas las manifestaciones Que vas a pasar Por tu vida Bueno, pues ¿Y cómo es que Funcionan Los Récords Akashicos? ¿Cómo Yo puedo Saberlos? So how does it work Akashic Records? It helps A person To access Well Eons of Lifetime We didn't have An access To the Akash En nuestra vida No teníamos Acceso A esos Récords It was only Given to Seers And prophets Solamente Fueron Eran solamente Dados A profetas Y a seres Illuminados So because Of our Consciousness It's really Dense We actually Need The help Of these Masters Of light Pero por Nuestra Conciencia Como está Creándose Muy pesada Esta manifestación Realmente Estamos Ya en necesidad De estos Maestros De luz As a Collective Consciousness We are Given The Grace By the Lords Of the Akashic Records Who Holds Our Records Entonces Como en una Conciencia Colectiva Nos Han Dado Estos Records Estos Lords O Señores De los Records Akashic Nos Los Han Dado Para Ayudarnos A Esta Conciencia Colectiva Bueno Y ¿Cómo es Que Contactas Con Estos Seres De Luz? ¿Cómo Es Posible Que Puedas Hacer Eso? So How Can You Contact With Your Light Beans How Is Possible So Now We Could Access Our Own Records It's Actually There's A Lot Of Books Around And I Recently Wrote Ions Of Manifestation Hay Muchisimos Libros Que Ya Han Sido Publicados De Hecho Acabo De Publicar Mi Libro Que Se Llama Ions Of Manifestation Que Entre Paréntesis Amigos Les Digo Que Es Un Libro Maravilloso Que Deben De Tener Yo Aprendí Muchísimo De Ese Libro Es El Último Que Es El Que Te Acabo De Entregar En Tu Mano Que Bonito Pues Me Voy A Leerlo Para Que Puede Ella Platicar O Hablar Con Seres De Luz La Pregunta Sería Ella Los Ve O Los Escucha So Your Personal Experience How Can You Yourself Contact Your Light Beats Do You Listen To Them Do You See Them Do You Talk To Them There's A Process That You Go Through Is Actually Literally You Have To Clear Your Conscience You Have To Forgive People So You Go Through The Heart Of Your Akashic Records So You Go Through This Portal Of Forgiveness Forgiving Yourself And Others And Then You Have To Release All Attachments Bondages And When You Have Clear Your Energy Fields You Are Able To Ask The Lords Of The Akashic Records With Your Full Name It's The Password Is Your Full Name Lo primero Que Tienes Que Hacer Es Limpiar Esa Conciencia Hacer Un Proceso De Perdón Hacia Ti Mismo Y Hacia Los Otros Dejarte De Ataduras De Cosas Que Te Están Atando A Cosas Tanto Materiales Como Procesos De Sanación Pasados Y Bueno La Contraseña Para Poder Accesar A Tus Records Es Tu Nombre Completo Y Por Ejemplo Hay Personas Que Manejan Diferent Bueno Aquí En Canadá Tú Sabes Muy Bien Que Las Personas Manejan Un Nombre De Nacimiento Y Un Nombre De Nacimiento En Canadá Podríamos Decir ¿Funcionarían Los Dos Nombres? So For example You So People Changed Their Names So Which Name They Should Use The One That They Were Given When They Were Born Or The One That They Changed When They Immigrate So The Akashic Records Is Interactive With Your Present Lifetime So It Actually Asks For The Vibration Of What Your Name In The Legal Process So If You For Example If You Married And You Got Divorced And You Didn't Change Your Name In Your License So Your Name Is Still Corresponding With The Vibration Of Your Spouse So What We Based The Name Is From The Vibration Of What Your Name Is In The Current Moment Well Well Those Tu Nombre Is Interactivo Con Tu Vida Presente Esto Quiere Decir Que La Vibración En La Que Estás Teniendo En Este Momento Es Con La Que Te Vas A Conectar Por Ejemplo Si Te Casaste Y Te Tomaste El Nombre De Tu Marido En El Caso De Ser Mujer Y Te Divorciaste Y No Lo Has Cambiado Ese Nombre Entonces Todavía Estás Vibrando Con El Nombre Del Marido Entonces Ahí Es Cuando Puede Hacerse Una Lectura De Records Akash Si Entonces Es Una Lectura De Records Akash Porque Te Conectas Con La Vibración De Tu Nombre En El Tiempo Presente Así Como Estás En Este Momento Que Interesante Bueno Pero Tal vez Haya Personas Que No Sepan Lo Que Significa El Akash Que Es So Maybe There Are People That They Don't Really Know What Means Akash So What Does Means Akash So Akash Came From A Sanskrit Word Which Is Akasha 5000 Year Old Word Which Is Very Sacred That Means Ether Sky Or Primordial Substance Before Anything Becomes A Form So Everything That You Are Seeing Like Flowers There Is A Record Of This Flower What The Properties Are The Essence The Colors Vibration The Scent The Aroma Where It Came From Which Country And Who Are The Horticulturists That Name The Flower So It's An Ancient Recording Of Our Soul So For Example If Your Soul Had This Incarnation Okay Bueno Akashic Antes de que se te olvide Estamos aquí haciendo un poquito de señas para que se te olvide Bueno Akashic viene del sánscrito que es sánscrito que significa tiene varios significados pero uno de ellos es cielo Es la sustancia primordial la sustancia divina y viene desde hace cinco mil años nació en el limbo nació en la conciencia perfecta del universo y es ahí donde todo tiene una esencia por ejemplo si tú tienes una flor si tú ves esa flor esa flor tiene una huella del lugar donde nació el país donde nació el país donde nació el Universo en que se creó el pol en que se creó el pol en que la formó todo lo que la formó Es como su huella genética pues It's like the blueprint The blueprint of your Records which is Live, interactive Because it's your soul So when we access the records We are able to Clear Our blockages in this incarnation Our karmic bondage Our attachments Our illusions Our old beliefs Old patterns from our ancient lineage Our bloodline, our DNA When we're clear Cuando Tenemos acceso con nuestros Records akásicos, estamos En un perfecto estado para Interactuar y liberar Todo lo que sucedió en nuestro Lineaje ancestral, en nuestro ADN Todos esos bloqueos que estamos Trayendo de vidas pasadas Que se van manifestando a esta Vida Por ejemplo, yo lo que Estoy entendiendo es que Los records akásicos es acceder Accesar a un sitio Donde está escrita Nuestra vida ¿Es eso? So what I'm understanding Is like When I go to my To the akásicos records Is if I go somewhere Where my whole life Has been written Yes Si But only the The situations That you're Going through Because there's so many Lifetimes Right? When we're talking about Lifetime Only the situations That will make a difference In your blockages So then The masters The gatekeepers The lord Can only give you So much Information So then you can Clear this And then That's why you Journal with your Records So literally This path Is through a Sacred prayer So we're actually Accessing the records Already When we're doing Our zone When we're Artists You know When we're On fire When we're On passion But this is The soul's path Where you Connect to The ascended Masters The angels Sometimes You know If belief Takes over Then it's Quite difficult To explain Because The religion Gets You know In between In between Bueno pues Nos dice que sí Pero solamente Esos maestros Tuyos Te van a dar Acceso Porque hay Muchísimas vidas Hay muchas vidas Hay muchos tiempos Muchas vidas Pasadas Que tú pudiste Haber tenido Entonces Estos maestros Te van a dar Solamente acceso A lo que en este Momento Estás teniendo Un bloqueo O necesitas En esta vida Sanar Te van a dar Ese acceso O esa llave A lo que es El camino De tu alma Al sendero De tu alma Sin embargo También Comento Que Puedes creer En ángeles Puedes creer En otro tipo De maestros Pero Dejando Un poco a lado Lo que es La religiosidad Enfocándonos Más bien A lo que es Tu alma Interesante Vamos a hablar Después de vidas Pasadas Bueno Pero nos vamos A ir A un breve Corte Comercial Y nuestros Teléfonos 778-772-0701 O Netradio Online Punto Arroba No Netradio Online Arroba Losastros Punto Com O Netradio Online Punto Com Y regresamos El cosmos Te espera No te despegues De nuestra sintonía Regresamos Vanifiquemos su futuro Hoy ¿Le es difícil Ahorrar dinero Para el futuro De su familia? Contamos con las mejores Estrategias Seguros de vida Ahorro para su retiro Garantice la educación Superior de sus hijos Yo soy Cristian Basantes Experto en finanzas De su futuro Yo me encargo Consulta ese asesoramiento Gratuito al teléfono 778-846-4207 Recuerde Lo imposible Es posible Despegamos A la conquista Del universo Netradio Que haga para ti Estamos para ti Netradio Le preocupa la caída De su cabello Ya no brilla Y luce como antes No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clímicamente comprobado Recupera el crecimiento Y restaure su cabello En solo 90 días Usando Moned Jim Acheter Los atenderá Con el profesionalismo Que ustedes se merecen Informes y ventas Al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Creada para ti NetradioOnline.com Que bien La hora de lunch Y la pregunta de siempre Chicos A donde vamos a comer Vendan Playa Tropical El mejor restaurante mexicano En New Westminster En el 334 De la calle 6 Pozole Menudo Y lunch special Todos los días Flautas Enchilae Camanois Y biche de pecao 10 variedades De tacos Que rico Música en vivo Viernes y sábado Prueba la bebida De la casa Nuestra deliciosa Tropicadita Música Sabor Y hospitalidad mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio Y en la compra De tu meal Un jarrito gratis Estás en tu programa Los astros Donde tu alma Se conecta Con el universo Bueno y ya regresamos Aquí con una super invitada De esa siancita Llámenos por favor Pero antes de darles El número de teléfono Quiero decirles que tenemos Un saludo al programa Que qué bueno que hacen La traducción Felicidades de Sonia Figueroa Desde Monterrey Nuevo León Ay Sonia Pues te mandamos un beso Y un abrazo Desde acá Hay mucha luz Mucha luz para ti Muchas gracias por llamar Y nuestros teléfonos 778-772-0701 Netradioonline.com Para que nos sigan Mandando mensajes Nos da mucho gusto Saber de ustedes Y poder interactuar Y bueno si le quieren Hacer alguna pregunta A Tessa Pues también Por supuesto ¿Quiero decirles amigos Que Tessa tiene Una carita de ángel Hermosa Y que traduce Es que tienes Una carita de ángel Y también Puedo ver un futuro futuro Si puedo ver Una vida pasada O una vida futura Si puedo accesar Una vida futura Como les mencionaba Pero existe un libre Albedrío Entonces dependerá De la persona Si esta persona Quiere Evolucionar O todavía Quiere quedarse En un sentido En un estado De conciencia De víctima Ah perfecto Bueno ¿Cómo es que ella Hace una sesión De récords Akashicos ¿Cómo Como funciona esto? ¿Cómo la hace? So how do you open Akashic records? We open the records It is like Steps Like it's a process So there's guidelines That you have to follow You cannot have alcohol Or illicit drugs When you're opening The records You have to create A sacred space Where you invite The masters Or angels That works with you Your spiritual guides Your team Your loved ones So creating A sacred space For your healing Necesitas crear Un lugar sagrado Para tu sanación En donde vas a invitar A todos tus maestros Tus ancestros Tus ángeles El equipo que te está Ayudando El equipo divino Que te está ayudando And then you go Into a meditative state Where you forgive Yourself And others For hurting you In all timelines Dimensions Faced in reality So it's a Multidimensional healing Which is Consciously And unconsciously We are not aware That this person In our lifetime Was actually A part of our Past life That we've hurt So now it's a return It's like a karma Right So then you have To really clear Forgiveness And in love and light Empiezas por Hacer un estado De meditación Entras a un estado De meditación En donde te Perdonas a ti mismo Perdonas a esa persona Que viene contigo A hacer esta lectura Porque son lecturas Que son multidimensionales En donde esta persona Quizás Haya estado antes Y Posiblemente Ya la hayas Sanado anteriormente O la hayas Afectado anteriormente En esa vida Entonces O llega contigo Y puedes empezar Desde ahí A hacer esa sanación Wow Y bueno En tu experiencia Recuerdas algún caso Muy especial Que te haya tocado Cada persona que viene Es diferente Pero creo que Pero creo que La que me ha causado Un poquito más De reto Es limpiar Una energía reptiliana Wow Because I was just Starting my business And I wasn't aware Of this energy And actually Porque apenas Acababa de comenzar Estando en este En este trabajo Y yo no estaba Consciente De esta energía Reptiliana And this person Was dying Of cancer Of the blood Y esta persona Estaba muriendo De cáncer De sangre De leucemia And when we Did the clearing Y cuando hicimos La limpieza I was on Skype session Estaba a través De Skype Sesionando A través de Skype Wow I was literally Seeing The energies Of reptilian Y literalmente Estaba viendo A través de la pantalla Energías De reptilianos Wow So we were able To clear And this person Is now healthy Y estuvimos Exitosamente Limpiamos Toda esa energía Y esta persona En la actualidad Está sana Wow What I find With people When they tap Into the dark Energy Cuando encuentro Que las personas Empiezan A sumergirse En una energía Negativa Like addiction Qualification Como adicciones O modificaciones These entities Are attached To their energy system Estas entidades O estos seres Negativos Se posesionan A la energía De las personas Then the soul Can not embody The person's Incarnation Fully Entonces el alma No puede Entrar En el cuerpo De la persona De la encarnación En esta vida De esa persona Because the soul Wants a clear Conscience And a beautiful Pure heart Porque el alma Quiere un cuerpo Limpio Conscientemente Limpio Y hermoso Para poder Reencarnar So when ¿Qué es ¿Qué es tu Contra? Si tú estás Entiendo Que al abrir Tus récords Akashicos También puedes Limpiar el karma So then I understand That when I open My Akashic Records Then I I'm also Doing a Cleaning My karma Clearing Your karma And you're Learning the Lessons In your life And you're Able to Evolve And Create A different Situation Like attract A beautiful Partner Have Healing With your Family It's an Amazing To Sí De hecho Cuando tú Haces ese Acceso Y empiezas A limpiar Entonces Te das cuenta Que puedes Empezar A manifestar Y atraer Lo que tú Realmente Quieres Como una Pareja Hermosa Un trabajo Que tú Deseas Es Es Una Técnica Perfecta Y Maravillosa O sea Que Cuando tú Abres Tus récords Akashicos Quizás Tú puedes Acelerar La La Limpieza De Tu Karma So Maybe When You Open Your Akashic Records You Can Accelerate Or Excel The Cleanliness Of Your Karma Yes Sí Sí It's The Akashic Fields You're Even Sometimes You Don't Have A Question You Will Feel The Energy Of The Akashic Fields Sí Es Es Energía De Los Records Akashicos Quizás Algunas Veces Si Ni Si Tengas Alguna Pregunta Pero Vas A Sentir La Energía Vibratoria Del Akashico Wow Qué Interesante Qué Interesante Está Esto Bueno Tessa Tú Escribiste Un Libro Cuéntanos Acerca De ese Libro Bueno Creo Que He Escrito Varios ¿No? So You 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 Brought A Book And I Believe You Have Been You Have Been Written Several Just Two I Have Four In The Oven Solo Dos Y Tengo Cuatro En El Horno Bueno Que Nos Hable Del Que Nos Trajo Ahora Y Después Que Nos Platique Un Poquito Un Adelanto De Los Demand So Talk To Us About The Ions Of Manifestations And Then For Their Probably You Want To Talk To Us About The Other Four Coming Up But We're Going To Go In A Commercial And We'll Be Back Después De Este Corte Vamos A A Platicar De Esto Amigos 778 772 0701 Netradio Online Punto Com Y Nos Vamos A Un Breve Corte Netradio Netradio Online Escúchanos Todo el día Todos los días Eterna La línea de productos de belleza líder en el mercado Elaborados con los más y unos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora Luce ya sinero con Eterna Informes al teléfono 1 40 87 99 08 25 Eterna Estás escuchando Netradio Online ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengan Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti Despegamos a la conquista del universo Netradio, cajada para ti Estamos para ti Netradio Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma se conecta con el universo Volvemos amigos y bueno, nuestros teléfonos 778-772-0701 Netradio Online Para que nos manden sus mensajes y sus preguntas Y bueno, nos quedamos con Tessa, con una pregunta ¿Qué pregunta fue la que le hicimos? So, talk to us about your book Ions of Manifestation Yay! It's my best-selling book It's amazing I just got that from Amazon.com And it's actually on promotion for 99 cents right now Oh, wow Amazon.com It's my best-selling It's my best-selling It's my best-selling It's on Amazon now And it's on Kindle It's on Kindle In the book In the book In the book Kindle It's the book Okay No puedo traducir simultáneo Yes, yes, yes Sorry, amiga 99 cents on Amazon And it's also on Kindle In Kindle, yes So, Ions of Manifestation is I like to write books with clarity and simplicity Me gusta escribir libros muy claramente y simples Because, you know, everything is complicated already And I just want to simplify so that people can understand and can remember Porque todo está ya un poco complicado de por sí en el mundo Entonces me gusta simplificar las cosas para que la gente lo pueda entender y sea simple para ellos So, the title of the book came from Ions of Manifestation Is actually the particles that creates how to manifest And it's the ending word of intention, vision, attention, action Oh, my God Oh, wow Bueno, el título viene de Iones Que son los Iones de manifestación Y viene también porque es las últimas letras de Ions en inglés Viene de manifestación, intención, vision, attention, action Es que es lo mismo Iones En español nosotros le decimos Iones Sí, entonces es intenciones Manifestaciones Manifestaciones Es lo mismo Claro It's the same in Spanish It's the same in Spanish Oh, wow Yeah That's amazing Just by now So with those four steps we are able to create Kind of like how did I become a bestseller, right? Con esos cuatro pasos nosotros o cualquier persona es capaz de crear Por ejemplo, como yo escribí Ions of Manifestations So when we start with intention Cuando empezamos con una intención We are declaring to the universe Estamos declarando al universo That we are very clear on what we want in life Que somos muy claros en qué es lo que queremos en la vida So the universal energy Y entonces la energía universal Is in a suspension Está en una suspensión This intention Esta intención Will create Va a crear Becoming a catalyst Va a crear y se va a Se va a generar un catalizador For the law of attraction De la ley de atracción To happen Para que suceda We are governed Nosotros estamos gobernados By the universal laws Por las leyes universales And when we align Y cuando nosotros nos alineamos To the laws of the universe To the laws of the universe And esas leyes universales We are able Estamos Podemos To flow Fluir And receive Y recibir Guidance Esa guía From the universal mind of God Por la mente universal de Dios The universal intelligence La inteligencia universal Will give us Direct us The path La inteligencia universal Va a darnos Nos va a dar Nos va a dirigir El patrón a seguir El camino a seguir And that's when you have Sincronicity Y entonces es cuando Empiezas a sincronizarte So now when you have This intention Entonces cuando tú tienes Esta intención You have to go Through a process Necesitas irte A un proceso A través de un proceso Of knowing Your soul's purpose De llegar a conocer Cuál es el propósito De tu alma When you are clear Y cuando lo limpias Y estás claro You become faithful Entonces te conviertes En una persona de fe You totally surrender Te entregas Totalmente Trust God Empiezas a A Creer en Dios Tener fe En Dios And believe Y creer Wow It is when you surrender Y cuando te entregas That you are giving Es cuando tú estás dando Honor El honor Power El poder Stating To God Manifestando a Dios That you are A vehicle Que tú eres un vehículo A co-creator Que tú eres un co-creador A servant Un sirviente To all the divine grace De toda La gracia divina That will be Fall upon you Que Que te llena A ti En todo Su esplendor Now When you have done Your part For Giving your intention To the universe Entonces cuando ya hiciste tu parte De dar toda esta intención Al universo Then you need to go through The chapter 2 Which is Attention Oh vision Entonces necesitas ir Al capítulo Número 2 Que es la visión So this vision Entonces esta visión For example If I want to be A A Writer Por ejemplo Si yo me quiero convertir En un escritor I would visualize That I am Writing And I'm Receiving Awards And I am On The stage Speaking to the audience It's already done It's here Voy a visualizar Que estoy recibiendo Palabras Y las estoy poniendo En mi libro Y estoy hablando A tu audiencia Está Ya aquí Ya lo tengo aquí And this vision Y esta visión Will Be your target Va a ser Tu objetivo It's like the bullseye Es Como Ese lugar A donde quieres llegar And you are not Allowing any distractions Y no vas a permitir Ninguna distracción In your creation En tu creación Because you believe Porque tú crees That this is given To you Que esto se te ha dado A ti In your blueprint En tu sendero de vida After the vision We have Attention Después de tu visión Tenemos La atención So I created An acronym Entonces yo creé Un acronismo En inglés It's face En inglés es Face Face Focus Focus Attention Focus Attention To creative expression Un segundo chicos Face Focus Attention Creative expression Face Focus Attention Creative expression Este acronismo Es enfocarte Atención Y crear Es más o menos Una traducción Un poquito burda Radioescuchas En español Está muy bien Está muy bien El acronismo So when we're focused Entonces cuando estamos Enfocados We become A co-creator Entonces es ahí Cuando nos convertimos En un co-creador By being consistent A través de la Consistencia Discipline La disciplina Dedication La dedicación Responsible Siendo responsables Committed Estando comprometidos Accounted Accountable Siendo Responsables Then the attention As we speak Entonces así como Vamos hablando La atención Do not allow Negative energy Around you No va a permitir Ninguna energía Negativa Alrededor tuyo You always have to be Aware of your vibration Tú siempre tienes que estar Atenta Atento Atenta A tus vibraciones To maintain The vibration Of love Para mantener Esa vibración De amor You need the help Of the masters Entonces tú vas a necesitar La ayuda de los maestros I work with Archangel Michael En mi caso Yo trabajo con Archangel Miguel It is not religious Y no es por religión It is a spiritual energy Es por una energía espiritual Of an angel An archangel De un ángel De un arcángel For protection Para protección And to cut the cords Of attachments Y él me ayuda A cortar cualquier lazo De atadura Que yo tenga So with the help Of the masters Entonces con la ayuda De los maestros You are protected Tú estás protegido With the force field Con la fuerza Con el campo de fuerza Of light De luz Then we go into action Después de eso Entonces vamos a ir A la acción Nothing can happen Nada puede pasar If you don't act Si no actúas So clearly Entonces claramente We are co-creating Nosotros estamos co-creando The highest version Of ourselves La mejor versión De nosotros mismos With God Con Dios Or the universe O el universo Or the source O la fuerza And when I created Ions of Manifestation Y cuando creé el libro Ions of Manifestation There were a lot of miracles Happening in my life Ellos me permitieron Que sucedieran milagros En mi vida I was meeting Bodhisattvas Estaba Bodhisattvas Me reuní con Bodhisattvas Like Dalai Lama Que es como Dalai Lama Sakyatrisen Santa Teresa Garchandrinposhé Garchandrinposhé Within four months Of my book Como en cuatro meses Después de que yo escribí Mi libro Tuve la oportunidad De reunirme Con todas esas personas El universo me dio La oportunidad And for me It was a Full circle Of my incarnation As a Buddhist monk Y para mí Fue un círculo Completo De mi reencarnación Como un monje budista And that is The service That I'm doing Right now Y entonces El servicio Que hoy En estos momentos Yo estoy haciendo As a full time nurse Que estoy como Tiempo completo Como enfermera In a nursing home En una casa De asistencia Para abuelos For twenty five years Y lo he estado haciendo Por veinticinco años Dedicated Muy dedicada And Retiring next Twenty nineteen Y espero ya Retirarme En el 2020 And the dream Is to Go to the Philippines Ir a Filipinas Return to home Regresar a casa Porque es de Filipinas Tesa Build a foundation For orphans Oh my goodness Y construir Y construir una Una fundación Para huérfanos And that's the story Y esa es la historia Wow Que linda historia No no Es que yo ya quiero leer Su libro No es que te va a encantar Lily She's like I really wanna go home And read the book She was so inspired By everything That you were Saying Oh Thank you I think You know What happens Is I literally Let go Myself And I'm channeling If you have Noticed that Literalmente Estoy Siendo yo misma Y estoy canalizando La energía Si ya lo he notado So the message Have Vibrations And These vibrations Reactivate Your DNA For you to Remember who you are Entonces Mi mensaje Tiene una vibración Para todos los que Nos están escuchando Y estas vibraciones Están reactivando O activando Mi ADN Para recordarme Quien soy So what happens Is When we speak Or when I talk About the ions Of manifestation Entonces lo que pasa Es que cuando yo hablo O the ions Of manifestation It activates Se activa Your DNA Tu ADN Your blueprint Tu sendero de vida To increase Para incrementar The quotient La conciencia Of light De luz Wow Wow Que bonito Me encanta Como habla Me encanta Como habla Es una persona Muy linda Y se ve O se nota Se siente Se siente Se siente We can feel The energy We can feel the energy Gracias Platícanos ahora De tus proyectos Nuevos Talk to us About your projects Oh my goodness I'm so excited Sabemos que tienes Muchos proyectos We know that you have Lots of projects I know But this is So dear to me I started doing this In December I launch I'm with my friends The OM Sisters Estoy con mis amigas Que somos Las hermanas OM And we Gathered Healers Readers Mediums Psychics Y entonces Vamos a reunir Sanadores Mediums Psíquicos Astrólogos Yeah 33 of them Now Ahora son ya 33 Master number Que es el número maestro Yeah And My intention In creating This project Is to Mi intención Al crear Este proyecto Es Is to help And support Ayudar Y ayudar Y dar soporte The The metaphysics Industry A la A la industria Metafísica Because we're getting A bad drop Porque estamos Estamos llegando A un punto De quiebre That Most psychic Readers Or healers Are just In the air Like a You know Woo woo Right Porque muchos De los psíquicos O Que leen cartas Están como en el aire Como Como hay Sí Tal vez no estén Tan unidos Allá está Lo que estamos tratando Es de unirlos Unir So I want To give Integrity Entonces quiero Darle a esa A esa industria Integridad And also Collaboration Y colaborar Obviamente So I meet With our vendors Once a month Y entonces Nos reunimos Todos Los que vamos A participar Una vez al mes We get to know Each other Así nos conocemos Unos a otros And we support Each other In our business Y nos ayudamos En nuestros negocios No hay competencia Yes So our first Event is on July 15 Entonces el primer evento Es en julio 15 y 16 At Atrium In Vancouver En el Atrium In Vancouver So that's Exciting for us Estamos muy Muy entusiasmadas Con eso Quiero decirles amigos Que nosotros Estábamos por asistir A ese evento Sí Caramba Pero nos vamos a México Es la única razón Por la que no asistiremos Pero para nuestros escuchos Que están aquí Locales en Vancouver No se lo pueden perder Sí Creo que va a ser Un evento muy bonito De hecho Fuimos a una reunión Con ella ¿Te acuerdas? Bueno Las personas Que estaban ahí Adorables Coméntale We just mentioned That we Participated In one of the Guadalurines And you're welcome Any month Anytime Thank you You're welcome To Come to the event And so you can Interview other healers Right It's amazing Yeah We need to really Become unified So we can create A portal of light Here in Vancouver And as we create The portal We are creating Rippling effect To the universe Entonces Así nos unificamos Y creamos un portal De luz En Vancouver Y ese portal De luz Con todos los Sanadores Holísticos Que estamos locales En Vancouver Podemos expandir Hacia el universo Sí Bueno Realmente Tú me invitaste A la reunión Y me pareció Una reunión Muy bonita Con un siente Muy interesante ¿Te acuerdas? Claro Y aparte Todo lo que me llamó Mucho la atención Es lo que Tessa dice Que no hubo No se ve Competencia Entre ellos Sino más bien Colaboración Es muy bonito She didn't see Any kind of Competence Or you know Like It's more like Collaboration More than Supportive Yeah More on Like a family Like a family Yeah Exacto Exacto Tessa ¿Tú das algunas Conferencias Cursos O talleres? Are you Do you have Any Yes Actually I have I'm creating It's called Book Love Tribe Wow Se va a llamar El libro De la tribu del amor So every Wednesday We're meeting In my home For four Wednesdays Todos los Todos los Miércoles Nos vamos a reunir En mi casa And I'm teaching The Ions of Manifestation Y voy a enseñar Ions of Manifestation So the participants Will be Journaling With me Entonces los Participantes Van a Estar Ay perdón Amigos Olvidé la palabra En español No Van a estar Llevando su Bitácora Su bitácora Con Contesa And then I also do Full moon And new moon Energy Y también Doy la meditación De la luna llena Y la luna de energía Yes I love I love I love Doing events During These changes Because it Affects Our mental And emotional Health Me gusta Hacer eventos Cuando hay estos Cambios Porque afecta Nuestra mente Emocional Y nuestra salud So then we can Support each other In darkness Or light We can uplift Each other Y entonces nos podemos Ayudar unos a otros En la luz O nos podemos Levantar Cuando estamos En la oscuridad Ayudarnos unos a otros A levantar Cuando estamos En la oscuridad Que bonito And I'm also busy Putting together My third book Cosmic soul Y entonces Y también estoy Muy ocupada Tratando de compilar Mi tercer libro Cosmic soul Alma cósmica Yes Oh I like that Alma cósmica Si Pues vamos a hacer Un corte comercial Amigos Regresamos Que nos llamen Si tienen dudas Nuestro teléfono 778-772-0701 Netradioonline.com Y antes de irnos Solamente quiero Agradecerles A Perú Colombia México España Estados Unidos Filipinas Oh wow Honduras Guatemala Chile Argentina Italia Alemania Y bueno pues aquí tenemos A Vancouver Burnaby New Westminster Langley Coquitlan Calgary Manitoba Y Montreal Wow Lots of cities Awesome Una bendición a todos Y nos vamos a un breve corte Regresamos Despegamos a la conquista del universo Netradio Cagada para ti Estamos para ti Netradio Le preocupa la caída de su cabello Ya no brilla y luce como antes No se preocupe más Sistemas de tratamiento Moned Tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento Y restaure su cabello En solo 90 días Usando Moned Gima Chater Los atenderá con el profesionalismo Que ustedes se merecen Informes y ventas Al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Creada para ti Netradio Online.com Que bien La hora del lunch Y la pregunta de siempre chicos A donde vamos a Moned Ven a Playa Tropical El mejor restaurante mexicano En New Westminster En el 334 de la calle 6 Pozole Menudo Y lunch special Todos los días Flautas Enchilada Mano Ejeviche De pecao 10 variedades de tacos Que rico Música en vivo Viernes y sábado Prueba la bebida de la casa Nuestra deliciosa Tropicalita Música Sabor Y hospitalidad mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio Y en la compra de tu mill Un jarrito gratis Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Netradio Creada para ti Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma se conecta Con el universo Bueno regresamos amigos Nuestros teléfonos 778-772-0701 Y netradioonline.com Y aquí con Tessa Cialcita Cialcita Que es un amor de personal Estábamos diciendo aquí En los comerciales Que sentimos una vibración Muy bonita Es que es precioso Muy bonita la vibración Que sentimos Bueno les quiero recordar Que pues Tessa fue mi maestra Y la que me inició En los récords sacásicos Y la verdad es que Todo el aprendizaje Que he tenido de ella Ha sido maravilloso Maravilloso Sí Bueno pues Pues para cerrar Ya casi nos estamos yendo Nos falta muy poquito Pero me gustaría Que nos platicaras Tessa Acerca de Qué está escribiendo ahora Well you mentioned That you have this new book Coming up Yes Cosmic soul El alma cósmica So why don't you give us a brief Oh okay What it's gonna be about Exactly It's actually a detailed report Of what I go through With the Akashic Records When I'm healing And opening people's records So healing cases Of the records De hecho es un Como un reporte A detalle De todo lo que me sucede Cuando abro los records Y estoy en un estado De sanación Con la otra persona De hecho son casos reales De personas Que han sanado A través de los records And it also has The mystical experiences That I had When I was a child It starts with my biography Y bueno pues empieza Con mi biografía Porque ahí también Incluyo unos Unas experiencias Místicas Que tuve Cuando era Una niña Wow Exciting Otro libro muy interesante Me parece Muy interesante Sumamente interesante Creo que Creo que voy a sacar Mis récords Akashic Bueno pero Bueno para finalizar Estábamos platicando De hacer Una especie De meditación O Alguna cosa así So Just to close up Your interview So you want to do A prayer Ok Una oración Alguna cosa así Alright Ok You can close your eyes Cierra sus ojos We thank the lords Of the Akashic Records Le agradecemos A los Ángeles de los Records Akashicos The Ascended Masters A los Ascendentes Maestros Archangels and Angels A los Arcángeles y Ángeles Spiritual Teams and Guides Al equipo espiritual Y guías Our loved ones A nuestros amados Our higher selves A nuestro ser superior Our body Davis spirit A nuestro Un cuerpo Espíritu Espiritual For creating this moment Por crear este momento Giving us information Para darnos información Messages Mensajes For us to open Por todos nosotros Que nos abrimos Our universal self A nuestro yo universal To receive guidance Para recibir guía Divine grace Gracia divina In healing Sanación Y sanación We ask The source Of all that is Le pedimos A la fuente De todo lo que es The creator Al creador Of the universe Del universo To give us To give us Inner peace To be able to love Para ser capaces To be able to love Unconditionally Incondicionalmente Without any judgment Sin juzgar Sin juzgar To separate Alegría Alegría Amor Abundance Abundancia Miracles Milagros Thank you Gracias Thank you Gracias Thank you Gracias So how can we contact you If somebody wants to contact you They can call me At 778 778 238 238 88 888 84 84 And my website Is Akashic Dash Y mi Página de entender Es Akashic Akashic Dash Soul Dash Dash Healing Soul Dash Healing Dot com Punto com Lo vamos a poner En la página De los astros Para aquellas personas Que quieran Contactarte También tiene Facebook En Facebook Facebook Y ella hace Videos En Facebook Yo los he visto Muchas veces And you have So many lives Oh Broadcasters Right on Facebook Yes I saw them My name In Facebook Is Tessa Shalsita Tessa Shalsita También lo vamos a poner Ahí Lo vamos a poner En la página De los astros Sí Para que las personas Que se interesen Pues Puedan contactarla Y si se interesan En alguna de sus Pláticas También Que son muy interesantes La verdad Y bueno Su página Su Facebook Es muy interesante Me gusta De verdad Le súper recomiendo El libro Ain't So Manifestation Es un libro Que te cambia La vida A mí me la cambió Fue uno de mis libros De ayuda De consulta Que al día de hoy Lo sigo consultando Cuando tengo Algunas personas Que vienen a solicitarme O que están conmigo En consulta Con Records Es maravilloso Bueno Pues Tessa Muchísimas gracias Por estar con nosotros Ha sido Muy bonita Este Esta entrevista Este programa Estamos muy contentas Contigo It has been a pleasure It's going to be beautiful We're so happy To have you here Thank you Thank you so much I am so honored To be here I love you guys We love you too We love you too That's awesome Thank you Muchas gracias Y bueno pues amigos Estamos ya Por terminar el programa Les agradecemos El haber sido Nuestros huéspedes De honor El día de hoy Ya saben Que pueden escuchar El podcast Y lo pueden escuchar Tanto en Nuestro Facebook Los Astros Como en Netradio Online.com Ay Perdón iTunes Y en iTunes También Quienes tienen Esta marca De teléfono De la manzanita Sí Y bueno pues Nos estamos escuchando La próxima semana Y le mandamos Muchas bendiciones Yo soy Gracieta Salcedo Y yo soy Chío Murillo Y pues Muchas gracias Un beso Bye Bye Woo Woo ¡Gracias!